Aquí TV presenta un boletín informativo Ocho médicos reunidos ayer en las afueras del Colegio Médico Dominicano exteriorizaron su rechazo a las observaciones del Código Penal que justifican el aborto en sus tres causales inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre y producto de una violación continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV, Canal 16